Por el futuro, por el rescate de la historia, porque gracias al proceso revolucionario hoy en día somos productores nacionales independientes y podemos hacer obras como esta, Diario de Bucaramanga, seriado para televisión o formatos cine. Y porque hoy nuestra juventud tiene un futuro más productorio, este 7 de octubre, yo voto por cada vez. Gracias.